Buenos días amigos y amigas, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Hoy es lunesito y vamos a empezar otro vlog más. Pues me he ausentado con ustedes un buen rato, pero ya volví. Entonces también los extrañé mucho y pues vamos a continuar con otro vlog más. Espero que les guste. No he hecho mucho porque he estado en la casa y pues con todo esto, lo que está pasando de la cuarentena y así. Pero ahorita pues vamos a salir un momento con mi hija. Vamos a ir a Target a ver qué encontramos como frutas y cosas para la casa y pues en un momento las veo. Atendí mi cama. Ahorita cuando regrese pues voy a limpiar mi cuarto que no tengo un desastre. Esa ropa tengo que doblarla y cambié mi cuarto. Miren, puse la cuna para allá y miren, la cama la puse de este lado. ¿Se acuerdan que estaba viendo aquí a la pared? Pues la puse de este lado. Y miren, miren qué bonito. La puse así. Ahí están los pampers de la bebé y cositas. Aquí están los muebles. Y miren, pues así está mi cuarto por ahorita. Y ahorita que regreso voy a terminar. Las veo en un momento. It's over. Don't let it get over. Sammy. Hola. Hola. Hola, mamá. Hi, Sydney. Ready para la calle? No. Ok, miren, ready para la calle. Vámonos. Miren, ready. Miren, miren, amigas y amigos, cómo está aquí en Target la línea. Y pues necesito ir para allá. Vamos a esperar. Mucha gente hasta allá, actually. Miren, vamos ai. Vamos a esperar. Vamos aclar Doesha y el tiempo? Si, me relatively technical. Miren, para atrás. cuidado miren oh my gosh let's see how long we're gonna take here vamos avanzando poco a poco no sé cuánto tiempo vamos a dilatar aquí pero vamos ya subiendo entrando un poco a poco let's see meten de poco a poco todos a la misma vez por eso que está esta línea musica 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 Vamos a ver aquí porque quería un gugu para mi cocina Porque tengo el Alexa pero ese es de mi cuarto El gugu Displays are temporary turn off Convenience Wow But it's one that it was like loud But I don't remember which was it Miren no estoy segura Si es este el que vi la vez pasada Que me gustaba O era este que me gustaba Ahorita voy a chequear Pero no quiero llevar uno de esos Amigos miren amigas Esto es lo que llevo en mi carrito apenas Este de 18 meses Unos yogures que a mi bebe le gustan Me compre este que es Alexa Y tengo Alexa el Echo El chiquito en la casa Pero este esta mas grande So vamos a ver si este funciona Bueno tiene mas volumen Otra memoria Y esto le estan gustando a mi bebe ahorita Se llaman Smart Flow Aunque es de Gerber Apple, banana y strawberry So eso es lo que llevo Estaba buscándole unos vasitos Pero no encuentro Los que a ella le gustan Los no vi Oh si Aquí esta Creo que encontre uno Es este Oh si miren Encontre uno Esto suerte le esta gustando a mi bebe Look this one This is no Uno es no vi Y cual es la que había dicho Si era este no No vi No se si este esta mejor Porque tiene esto como para Como estos Más o menos So no se si Out of which ones Out of that ones right Ok so vamos a llevar ese Ok so vamonos Para A comprar un poco de comida Nuevo Trolls Que salio la nueva movie No se como se llama Actually se llama Trolls Pero Oh se llama Trolls World Tour Miren amigos Vinimos por comida Y miren Les cuento que Ya viene el cumpleaños de Allison Y es el El Mayo primero Yo creo que le vamos a hacer un pastel Y le voy a hacer unos cupcakes Oh ya quería cupcakes Hacer hoy cupcakes Pues vamos a hacer cupcakes a ratito En un rato cuando lleguemos Yes we do No we don't Tenemos cake de este No 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 Mami Expired Agárralo A ver Yellow cake Ok Este yellow cake Vamos a llevar este Y vamos a llevar Um ¿Qué tal en este Un total? Sí Pues llévate uno Allá tengo el Este cake Para poner los cupcakes So Big crunchy Come Está todo vacío Amigos This is real This is real life A ver A mi bebé le están gustando ¿Dónde están los yogures que le gustan a Sammy? Bueno le puedo llevar estos Pero le están gustando estos Los orgánicos Esto le están gustando Hasta me anta mucho Este es de Ok vamos a llevarle este El de Pear Spinach And Mango Pear I don't know Así yo lo digo Ellos me entienden Este es de Every Small Discovery Smash Llévate eso Llévate esto ¿Cuántos traen ahí? ¿Cuatro? No manches No manches Un robo Which one? The one That's for For Ali's Sammy Because she has two Get these Agárralo de eso No es agárralo para Sammy Sammy es tío Va a estar Vamos Oh damn I have no bags Así no las vamos a llevar No hay nada de eso Ok vamos No hay nada Todo esto está casi vacío Tenemos leche Ah fresas mamá De este lado Date la vuelta I follow you Acá? Para allá? Vamos a ver si hay fresas Oh my god Really? No se ven malos Si Llévatelas Porque a Sammy le gustan Y a los niños le gustan A limones necesitamos Por eso quería ir a Coscos Pero Tú de payasa ¿Dónde están las bolsitas? Bolsas para poner limones Toma agarro Por eso Miren Ya Vamos a pagar ¿Verdad Cindy? ¿Verdad? ¿Verdad? Ya vamos a pagar Ok so miren Ahora ya vamos para Estoy aquí en el PLS Voy a poner dinero Para mi mamá Para mandarle a México Y Está la línea También Hasta aquí Somos los Estamos en la línea ¿Estás feliz con la línea? Déjame meter Oh my god Aquí Les cuento ahí Que estuvimos como 20 o 30 Bueno Como 20 o 25 minutos Esperando en línea Y ya salimos Oh Total Está lleno Les cuento Que está Muy feo Salir aquí a la calle Las líneas Y Pues Todo Tienen que hacer Línea para todo Y está como Muy crazy Yeah we go ¿Quieres o no quieres? Ok pues Ahorita vamos aquí A Wendy's Hace rato No comemos nada De esto Amigos y amigas Pero Pues vamos a A comer Algo Aquí A ordenar Algo Rapidito Y este Para llevarle un poco A los niños Que también no han salido No han salido Hace como Dos meses Desde que empezó Esto Este ¿Qué tienen? Un spicy chicken ¿Tienen? Quiero un spicy chicken Hi Can I get a number six What size? Oh Y Hoy no cocino Porque hoy Bueno Ayer hice Este I'm sorry What did you say After the The baconator Do you have Tony piece nuggets Yeah Any sauce Let me get honey mustard And can I get a large fry Ayer hice Como le estaba Contando Hice este Caldo de mariscos Y eso es lo que Van a comer En la casa You lied to me What? You said it was only shrimp Caldo de mariscos Así se dice Este Venimos a comprar Aquí a A Wendy's Y ahora Estamos para la casa A comer Y a levantar Un poco Y a ver A ratito Si pongo Mi cobertor No estoy segura Pero Si lo pongo O lo pongo Tal vez mañana No estoy segura Pero yo les enseño Cómo queda Todavía me falta Limpiar mi cuarto Que todavía No lo he limpiado Muy bien Tú también Cuando arregles Tu cuarto bien Cindy me lo enseñas Cuando pongas Tu sábana nueva Y todo Para enseñarle A ver Cómo te quedó A mí me gusta Se compró Su cobertor Uno rosita Bonito Y Cuando lo ponga Amigo Les enseño Hola mamá ¿Estás comiendo? ¿Estás comiendo? ¿Sí? Ok So compré ¿Cuál es la mía? Esta Me compré Una hamburguesa De pollo De spicy chicken Miren Miren cómo viene Un saliente Es el pan Esto 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 Alizón ¿Y qué más? Unas papas Y Alexander Chicken Nuggets Y Papas Y un Pink Lemonade Miren Está rico Miren Pink Lemonade Pues sí amigos Y amigas Provechito Ahorita Los que están Comiendo Estas horas Son las Son las Siete De la noche Y los veo En un momento Mira a mi viejo Quedó bien guapo ¿Te corté el pelo viejo? ¿Te gustó? ¿Tú corté? Sí No No Yo veo en el back Con doble Con doble Dice Hola nena Hola 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 Alexander Hola Sí Ahora va a comer Conmigo ¿Estás seguro? Hola ¿Cómo está la comida? Hola ¿Cómo está la comida? ¿Ya extrañabas la comida de afuera? Sí Hola Ay, qué hermosa Ojitos 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 Miren, me compré este Ya se los había enseñado ahí en Target Y tengo el Target El chiquitito Ahora quería este Para ver si tiene más volumen No entiendes esta Alexa Miren Me estoy subiendo de peso Pero ya voy a empezar a hacer ejercicio Say hi mami Hi You miss them Say I miss you guys I miss you guys We're back We're back With more vlogs We're back with more vlogs Say it Get a thumbs up Say it Thumbs up Get a thumbs up And a subscribe Our video Thank you guys And click that Alexa doesn't understand mommy Because mommy brought a new Alexa Yeah That was brand new The other Alexa knows mommy's name But this one don't knows our place Because we just bought it Right Yeah We just bought it Yeah So what do you want to say nena Say it What Let the potato Give it a huge thumbs up Subscribe Oh And Click on the Subscribe button Click on the bell button Yes And Subscribe I said that already Okay Dile bye 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 Sammy ¿Qué haces? Daddy phone Play Sammy ¿Qué es con el teléfono de tu papá? She's calling somebody No, she's not And mommy brought a Wendy Nana has a unicorn And I have a shark Yes And they're nice And mine's gonna be a rainbow And Xander gonna be Gray and black Sammy It's a shark Yes Miren esa niña Hey Hey She has like purple She has an ice cream chin No hagas eso mamá Que te vas a lastimar Miren Este es el caldo Que hice de mariscos Miren Miren Salve bien Delicioso Y Eso lo cociné Ayer Domingo Ayer 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 I Gracias.